El monumento del pastor Queremos hacer mención especial a Lucas, ¿no? Sí. Lucas ha fallecido el mes pasado. Eso, sí. Queremos recordarle el día de hoy. Lo hemos mencionado un momento en el monumento del pastor. Bueno, pues vamos aquí a una grupeta de cascante, pero también va mucha gente que no es de cascante. No lo conocía, pero ya el ratico que hemos hablado de él ya ha sobrado. Sí. Queríamos rendirle este homenaje a esta Javierada. Se la dedicamos. ¿Qué fue la criación fuerte? Pues, el cascante, todo el mundo lo conocíamos. Era maestro de escuela. Pero aparte de ser maestro de escuela, sus actos, su vida que la dedicaba a todos, tiene en su vida, tiene 56 o 57 Javieradas. Tiene 11 caminos de Santiago. Aparte de eso, cuando éramos críos, bueno, críos y más mayores, él teniendo, aún teniendo tres hijos pequeños, que para estar él con nosotros, su mujer tenía que estar con los críos, él se dedicaba a jugar a pala con nosotros, a enseñarnos a jugar a pala. Las horas que perdió con nosotros son impagables. Después, en cascante, hace 40 años, la gente no sabía nadar. No sabíamos nadar. Y él, la que habló, pues, aún teniendo tres hijos pequeños, se dedicó con su cinturón, con el cinturón del pantalón, nos cogía por la cintura y nos enseñó a nadar a todos. A todos, a todos ciudadanos de cascante. Chicos, pequeños, mayores, a todos. Bueno, podríamos hacer muchísimos comentarios, muchos. Últimamente ya pues... Pasábamos algo un ratito tocando los niños. Buena persona, buena persona. Yo no lo he conocido, pero por lo que estás contando, un grande de cascante. Sí, un grande de cascante. Y quiero terminar, pues, eso, que la paz, la tranquilidad que nos daba y la certeza con la que nos decía una cosa, pues, que él perdió a uno de sus hijos hace tres años. Y él, en su paz interior, en su creencia que tenía Cristiana, siempre nos decía que él estaba seguro, que su hijo lo estaba esperando. Y entonces... Pues ya están juntos. Yo creo que sí. Ya están juntos. Que habrá un control. Seguro. Y bueno. Pues hay que darse homenaje. Claro que sí. Y quiero rendirle unas palabras que... No sé. De un escritor, Ramón Llené, que dijo un día que... Uno nunca muere del todo, siempre que hay alguien que hable de él. Eso es. Entonces, con eso tiro el término. Pues está Javier Hada, para él. Eso es. Muy bien.